¡Muy buenas Robiplayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, a otro vídeo de Last Day Owners y aquí estamos en otro vídeo de la temporada número 62. Esta vez el vídeo no va a ser como el anterior o eso creo. En este vídeo vamos a irnos al evento de cazacabezas, vamos a intentar vamos a intentar tener... no, vamos a intentar no, vamos a conseguir la skin de zombie o sea, es que vamos, si conseguimos esa skin, vamos, no sé, no sé ni lo que hago Antes que nada tengo que dar las gracias a Cosmos porque si él no lo hubiera aguantado por Discord yo no hubiera enterado de que existía esa skin ni tampoco de la actualización así que sí, muchas gracias Cosmos No me enrollo más y vamos, vamos, vamos con el vídeo Bueno, vamos a ver, vamos a hacerle un pequeño, pequeño, pequeño resumen de cómo va la cosa ya saben que en el anterior vídeo de Last Day, de esta temporada quiero decir no conseguimos nada, pero en estos días que han pasado como unos 7 días más o menos más o menos desde la última vez que grabé, sí, hemos hecho bastantes cosas como pueden ver aparte de que me saltan aquí esto porque obviamente no he jugado en el ordenador, esto es por tal les voy a enseñar cómo voy, voy por el nivel 24, casi 25 ahí arañando un poquillo el 25 porque la verdad que ya les comenté en el anterior vídeo que no es buena idea coger un evento que está casi finalizando e intentar sacar todo el jugo de ese evento porque no funciona a no ser que sea un evento muy muy fácil, el del torno de pesca no lo era en ese momento, vale pero sí es verdad que le he sacado partido por ejemplo al torno de pesca que ya no lo ven por aquí pero que salió hace un par de días, luego por ejemplo el de criar perros que también salió hace un par de días también le saqué bastante partido y ahora pues estaremos sacando también partido al del Bunker Alpha tal vez hoy, si no está tiempo, pero vamos a aprovechar el de casa cabeza que no creo que nos dé bastante salvo lo obvio, la skin que está muy chula, vale, o sea es que madre mía, madre mía la skin o sea se lo han currado, es que como nos toque no me pillan sufrir esta skin en la vida y luego tenemos también la de la mochila que también está chula, está muy chula a ver, me toca y la verdad que lo agradezco, pero yo voy a por esta esta, si ahí aparece, es lo más y luego también tenemos este plano que es, bueno, algo random que no nos dicen que es, pero bueno, está bien nada, tenemos la fiebre de oro que está, todavía nos queda un día, pero bueno, yo no tengo monedas creo y luego tenemos, tendremos el de criador de eventos otra vez que será criar 5, el de perros cruzados 3 y tal bueno, a decir verdad, no tengo muchos perros, ayer me hice la granja y tengo uno solamente pero, y no, ni siquiera va a ser de rango 3 eso es lo malo, pero no pasa nada, lo intentaremos, vale, lo intentaremos por todos los medios y luego tenemos este, que será para el día 12, la búsqueda de la suerte suministro para el 9, bunker bravo para el 10 y torno de pesca otra vez para el 12 vale, así va el calendario más o menos y ya les digo que me estoy planteando obtener el premio que ya les digo que para mí serían 12 euros el normal este no, aunque no está nada mal, pero no nada, es el doble por estos perritos, eh jolín, es que es un husky nivel 3 y un husky nivel 1 y como me des un husky macho, no sé ni que te hago de verdad, porque tengo dos huskies hembra que bien, pero bueno a ver, las cosas que me han dado ha estado bastante bien pero las premium yo creo que son bastante bien díganme en los comentarios si merece la pena hacerse el premium de esta temporada o tal vez lo guardamos para el siguiente si el siguiente es mejor y si no para el siguiente si el siguiente es mejor y así sucesivamente díganme en los comentarios please porque me interesa bastante no lo vamos a enrollar más aquí tenemos la arena del casa cabezas pero, pero ayer por la noche me quedé aquí vale, así que vamos a irnos tengo bastante energía, vale vamos a irnos a casa porque voy bastante llena porque esto es parte de la granja y parte de del área esta que te dan aquí que por cierto, 3 minutos ¿tenemos otro? pues no lo sabía no creo que me dé tiempo vamos a intentarlo vamos a hacerlo rápido y luego lo veo vale estamos en la arena vale les voy a enseñar lo que llevo puesto vale llevo el mazo en la plaza cráneo mierda no puse las semillas da igual no pasa nada pues me llevo las semillas encima nada, llevo agua por si acaso me llevo una escopeta que tenía por ahí también me llevo un machete que tenía por ahí que puesto me la voy a poner encima me llevo dos de zanahoria que yo creo que lo mejor va a ser ponerme ya esto esto me lo traigo por si me muero de hambre vale aunque ahora mismo estoy bien 20 vendas y voy con la ropa que me tocó ayer en la granja porque la ropa que tengo en casa es un poco mejor pero vamos a dejarla para otras ocasiones vale ya les digo no tengo ni idea que hay que hacer en la arena se llama arena pues será luchar pero vamos a ver no me voy a adelantar saca de fiestas voy a tener que sacar tu cadáver de aquí arrastra voy a prepararte para la batalla mormi me reiré contigo cuando ganes cuando ganes mariqués cerveza es deliciosa y ayuda a la batalla a ver vale lucha en la arena de casacabezas me ha dado buena cerveza está bien tú quién eres aquí nada tú a ver un comerciante aquí las perros para pagar así que como si no existiera ve aquí como muchas cosas tiradas y tal la verdad que esto está muy chulo y si está chulo chulo mira aquí está alguien en busca y captura a saber por qué me da hasta un poco de miedo ay dios mío ay dios mío y esto que es un altar o algo madre mía vale 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 entonces lucha en la arena de casacabezas miedo me da vale tenemos esto porque no sabemos cómo va entiendo que si muero vuelvo a trabajar por mi cuerpo vale no sé tu rival está deseando que empiece el combate lo tienes todo listo para que te pate el culo no vale vale me huelo me huelo que esto va a ser como otro sitio que no me acuerdo ahora como se llama la comuna o algo así y hasta aquí hasta pesadilla no va a dar la skin es que me lo estoy oliendo gente me lo estoy oliendo bueno da igual vamos a ver me dice que tengo que tener una escopeta pero no voy a hacer caso porque en el de la comuna en difícil decía recomendado una ballesta eh con un caimán perdí vale así que no te voy a hacer caso a lo mejor tienes razón bueno lo llevo encima de todas formas pero creo que lo pienso tampoco es que esté súper cargada bueno de igual no pasa nada traga sangre empújalo hacia los barriles y ataca mientras esté débil que a lo mejor por eso quiere mira pues voy con equipo reforzado mira pues vamos a hacerle caso vale vamos a coger este y a ver que tal hostia no mierda hostia hostia no todo vaya reclama la recompensa en K6 tú eres K6 no tú no eres K6 K6 es pues el señor este que me dijo que iba a recoger mi cuerpo no a ver a ver eres tú hola coger todo a ver dónde está la skin dónde está la skin yo en el 30 chaval en el 30 y vamos por el nivel 2 ah bueno no nivel 1 ah vale vamos a coger esto anda que vamos para el 1 ah bueno ah está bien no vamos a conseguirlo vale o sea yo creo que veo más factible antes conseguir esto que esto fíjense que es el último nivel vale bueno venga podemos ir haciendo este de mientras sí claro sobre todo porque a ver se ayuda mutuamente es mejor matarlos a la vez y te pide que vengas con equipo táctico a ver este porque no sabía cómo se hacía pero si se dan cuenta es súper fácil así que yo haría esto otra vez conseguir otros 20 y a lo mejor subimos a nivel 2 yo creo que es factible hacerlo vale venga venga es así huir un poco de él te pego un poco vale vale no vale hostia es que me revienta todavía a lo mejor antes también le daba más veces tal vez no sé bueno me está arrinconando como una gilipollas no me cago en 10 no mierda vale ahora tengo que dar solo madre que es la gilipollas me he estuneado no hostia no 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 mierda me mató mierda 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 no es tan factible wow he sufrido lo que no está escrito uy que es esto así claro o sea que una a lo mejor sí que me la dan pero dos ya no hola pero cuando pides aquí wey 25 vale está bien pero yo creo yo creo que es un poco un poco vale o sea sí no te lo ponen fácil las cosas como son pero nada no te lo ponen nada fácil me tengo que traer una scar para esta gente no sé si tengo también te digo o sea no sé si tengo scar en el buzón tal vez no para ahora ojo eh o si no porque no tengo tampoco curaciones tengo esta caja de armas que no la he abierto nunca ahora que lo pienso podía tener una scar ahí dentro pero no me acuerdo que me pedía ahora lo miro a ver así armas tochas pues tengo el acuchillador que lo acabo de ver pero a lo mejor me lo piden para el siguiente entonces no me lo hago hasta ahora tengo el neutralizador que sí que creo que lo vi vale para este nivel tengo otra escopeta que se me acaba de romper por cierto por cierto tengo 12 planos y no los he abierto vale a ver ah no el ecualizador es el que piden vale y también ropa táctica eh lo malo es que son dos sabes un poco de un poco un poco de un poco eh y te dan esto que entiendo que te lo puedes gastar en algún lado pero no sé dónde hasta aquí a ver si te dan esas cosas es porque te las puedes gastar en alguna parte pero no sé dónde te lo puedes gastar aquí entiendo ah no esto es un refuerzo de batalla y tienes que pagar monedas que no tengo también te digo vale y tú eres el comerciante pero es pagando no me da la gana pagar por ello y luego tenemos a este tío y este de aquí que no hace nada vale entonces esas orejas no sé muy bien para qué son porque no veo que haya nada para pagar es decir o sea si es verdad que a lo mejor al final te valen para algo guau pero ustedes imagínense si aquí me pedían 20 y aquí me piden 25 cuánto me pedirán de aquí a que llegue al nivel 30 que todavía me quedan 29 niveles para llegar pero vamos estaría muy bien pero ya les digo que de momento lo veo un poco difícil ustedes ya me siguen en redes si no lo hacen por aquí les estaré dejando otra vez solamente el perfil porque todo lo que hago lo vuelvo en Instagram porque como no puedo estar grabando todo el rato pero sí que juego todos los días todo el día me paso el día jugando así que seguiré intentándolo de todas formas dicen que se resetea cada hora vamos hoy por ejemplo me voy a pegar todo el día intentándolo si no mañana y así constantemente a ver si es que el problema es ese que seguramente se resete lo veo un poco es que no voy a llegar nunca a no ser que esto se quede aquí acumulado no voy a llegar nunca me parece un poco injusto pero vamos esto no sé a dónde me lleva no tengo ni idea creo que sea más rara vale pues es así así de mal porque jolín jolines pues fíjense que al final traje 20 fíjense todo lo que me he gastado me he gastado un montón con esto no hice nada tenía que ir con la escopeta y y tampoco es que fuera una gran cosa está bastante bastante chungo tenían que haberte puesto aquí casi imposible de conseguir jolines es que imagínense no es lo mismo entiendo que no es lo mismo que aquí porque aquí te piden para subir al 1 como unos 250 puntos pero es casi lo mismo es casi como si te pidieran subir el paseo de batalla bastante chunguele bueno yo lo voy a seguir intentando vale lo único es que sí que voy a decirles si en al día siguiente se resetean los puntos o se me guardan los 40 puntos que lleve o no sé lo que la reputación porque si no la verdad que yo creo que entonces esto es bastante chungo yo espero que esto no se resete y se quede así para que pueda seguir viniendo pues las veces que me deje que no sé cuando se acababa esto por cierto ah el 12 vale bueno bueno todavía tengo 3 días yo creo que algo consigo yo creo que algo consigo yo creo que por lo menos por lo menos llego al 10 me da rabia porque me hubiera gustado llegar al 30 pues sí o por lo menos al 25 pero yo creo que al al 10 llego o al 5 y me llevo un dos planos yo creo que sí que lo voy a a lograr de todas formas voy a ver si puedo sacar de aquí algún armatocho e intentamos el otro el de los dos total si morimos no pasa nada porque volvemos a por nuestras cosas y ya está voy a sacar de aquí a lo mejor los botiquines porque más vale curarme de una es que esta nunca la he usado pero yo creo que para ellos no va a valer tanto dice que tiene que ser con una scar es que no tengo no tengo así que voy a coger la escopeta la tengo aquí vamos a intentarlo con la escopeta te pido una scar y las bueno tengo una acá pero es que no sé esta tiene 70 de daño es que si la de 70 es verdad que es lenta 0 con 9 de velocidad y esta aunque quita 15 tiene 8 con 3 o sea que hago tu 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 y ya le he hecho el daño del umpux o sea que no sé no sé si merece la pena sacar a total al final la puedo conseguir en cualquier otro momento me la puede dar comerciante porque la python la python está 25 tiene 1 con 4 de velocidad ojo mira vamos a coger la col python venga ni para ti ni para mi vamos a coger esta vamos a empezar ya me voy a curar de una vale y a las malas me pongo el botiquín vale me voy a poner ya el botiquín porque no me fío venga vamos a nuestro tercer intento de intentar nunca mejor dicho vamos a hacer el marido y la esposa te dan 30 si tenemos 40 pues ya subimos el 2 y a mitad del 3 y ya es un caminito vale y algo más ahora hemos conseguido y así debloqueamos a este que este tiene una pinta de ser chungo pero chungo chungo madre mía venga no me deja moverme que dice chunguele chunguele si te pillas estás jodido no mierda no de puta joder te doy bastantes vueltas porque el jodido no que puta abuela que como te arrinconen estás bastante bastante mal que va olvídate aquí no salgo pero vamos ni dice no tienes que matarnos los dos eh hola hola pero no me cago en es que te arrincona el tío muerta no casi la cago ah espérate que el marido es el otro te juro que llevo todo el rato pensando que está la esposa da igual me cago muerta ya estoy más muerta que muertín me cago pero por qué me pilla siempre por banda jodido quita no al siguiente estoy muerta siempre me pilla no 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 joder me estoy rompiendo el dedo eh va acabo sin no no ya estoy muerta si el problema no es que me den el problema es que me ralentizan es que solo me quedaba uno estoy muerta era 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 intentar matar al marido y si mataba al marido ya estaba pero no se intentó pero no se pudo vale ya estamos en casa porque yo a tener que volver allá a buscar mi cuerpo y tenerlo en casa pues casi que prefiero los segundos aunque tengan que ver un vídeo no pasa nada tenemos todo y al final fíjense solo gasté la mitad eso si me gasté 18 botiquines para nada pero no pasa nada que pasa jugamos para eso jugamos además que nos dan botiquín todo el rato no pasa nada vale pero que cagada en serio o sea lo veo súper chungo súper chungo el marido y la y la esposa porque para empezar yo creo que aunque la esposa era el que estaba todo el rato así saltando vale yo pensaba que era el revés aunque la esposa estuviera eh tocándote las narices todo el rato porque es la más rápida está todo el rato pues lanzándote cosas y tal tiene más ataques el marido ocupa más espacio y al ocupar más espacio te arrincona ¿no? porque al final la esposa también te está arrinconando por el otro lado luego también hay que tener en cuenta que el área del marido el marido no de la esposa perdón o el marido ya me he perdido ya da igual el más grande el área es más grande y aparte de que hay un momento en el que si te arrincona el área no vas a poder escapar te ralentiza y si te ralentiza te va a dar un golpe que te va a quitar más daño que el otro el otro te quitaba pues 15 una cosa así también depende de la ropa que lleve y yo le digo que no bajaba la vida a ver es que también esta arma a lo mejor no era la más idónea pues puede ser a lo mejor con la Scar hubiera tardado menos fíjense que le quedó nada le quedó nada para matar a la esposa o al marido yo ya no sé ya quién era pero uno de los dos casi estaba muerto y si hubiera matado a ese a lo mejor el otro ya pues hubiera sido así porque le iba dando sin querer de vez en cuando pero bueno lo que tengo que hacer es buscar una arma más tocha e intentarlo porque no lo voy a dejar de intentar vale por lo menos pasar al tercer nivel y conseguir algo que lo único que hemos conseguido esta vez ha sido 5 partes de goma solo únicamente pero bueno no pasa nada no pasa nada ya han visto que he desbloqueado hasta el segundo a segunda batalla a ver cómo es la tercera y la cuarta Dios mío si para desbloquear la cuarta tengo que pasar con la tercera a ver cómo lo hago pero ya saben que yo lo colgo todo en insta vale tengo un destacado en insta que se llama las de joners que estoy por agruparlo por temporada tal vez no lo sé entonces ustedes vayan a mis redes sociales y allí no hay pérdida bueno yo creo que está chunga está chungo este evento está chungo conseguirlo no creo que sea imposible pero sí es muy difícil díganme en los comentarios si alguien ya tiene la skin y denme un poco de envidia y por discord que ya saben que tienen en discord en la cajita de descripción vale de youtube si tienen la skin sáquense una foto una captura y me la mandan a discord y denme un poco de envidia porque tiene que estar chulísima y la mochila obviamente no porque te dan la mochila antes que la skin pues lo mismo yo creo que ha sido una buena idea por parte de que quiere haber sacado este evento eso sí este chungo pero bueno pero es factible son 30 niveles no es el pase de batalla que son 80 bueno y si va de 20 25 tal pues yo creo que tampoco está tan difícil lo único que obviamente pues tienes que tener bastantes armas en verdad porque si no cuántas veces te tienes que pasar no sé a lo mejor el pesadilla vamos a pensar en el pesadilla si el normal te daba 30 vamos a decir que el pesadilla te da 80 o te da 100 vamos a ser generos vamos a decir que te da 100 cuántas veces te tienes que pasar pesadilla cuántas armas tienes que gastarte cuántas ropa tienes que tener cuántas curaciones tienes que tener y cuán de bueno tienes que ser para conseguir el nivel 30 pues no lo sé díganme en los comentarios cuánto han tardado si lo han conseguido para hacerme una idea y saber si tendré mi skin soñada de zombie y antes de terminar el vídeo no quiero irme sin abrir estas cajitas que han visto aquí en el buzón ya saben que yo siempre me lo guardo intento estirar lo máximo lo que me deja que el pack infinito tengo dos que conseguí vamos a ver qué nos dan ojalá nos den un arma súper tocha para poder conseguir si no el nivel normal por lo menos el nivel difícil porque al menos en el normal tenemos otra arma mejor así que a ver bueno en este tenemos esta mochila que se llama soledad la de así como muy básica la mochila luego tenemos esta skin de moto y esta yo creo que son igual que las anteriores que no conseguí puede ser que esto sea la misma que no conseguí la anterior que ya saben que me dieron la skin de la mochila que la tengo puesta por cierto vale yo creo que me va a dar tres botiquín que me viene súper bien y la ropa también me viene súper bien y la glock incluso me viene súper bien todo aquí me viene súper bien así que venga vamos a ver uy los botiquín vale mira pues lo primero que pedí los tres botiquines muy bien y tenemos un segundo pack de infinito vale en esta ocasión yo creo que van a dar la mochila la skin de la mochila yo creo que sí tengo esa cosa sí vamos a ver vamos a ver qué nos da uy la glock mira pues no está mal ya les digo que a diferencia de otras temporadas anteriores esta vez yo veo bastante bien que hagamos el búnker la granja la comisaría los eventos vale estas cosas que son así como más tochas que tienen zombies más tochos con armas que mucha gente me va a venir a decir que hacen el truco de la pared pero si te dan armas por todo si un pack infinito que está en el nivel 5 o nivel 10 del pase de batalla te va a dar una glock fácilmente o sea por favor nos dan armas por todo yo cada vez que voy a un evento de estos de que te cae una caja siempre te dan un arma así que hagan lo que quieran juegan a las de que está bastante bien de verdad que he enganchado a monkey otra vez o sea todo hay que decirlo y espero que les haya gustado este pedazo de vídeo déjenme en los comentarios si consiguieron la pedazo de skin de zombie que está súper chula y no olviden suscribirse para no perderse ningún vídeo del canal les quiero chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete 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 suscríbete